Hola chicos ¿Qué tal estáis? En el video de hoy os voy a estar enseñando las últimas compras que he hecho Bueno, que han sido a lo largo de esta semana y la anterior Así que bueno, vamos a empezar Y si os gustan este tipo de videos enseñándoos lo que me voy comprando Pues dejadme en los comentarios para hacer más Y bueno, ayer estaba paseando con mi prima Y os he dicho varias veces que yo salgo a pasear todas las tardes Pues cuando paseo con mi prima siempre entramos a alguna tienda Y he pecado Me compré este champú en seco Que no tenía ninguno y me hacía falta Un champú en seco pues No es para lavarte el pelo Pero sí que te salva de algún apuro Este es de la marca Batiste Y se supone que es de cereza Mi prima que es una maniática del pelo Me dijo que los de Batiste no le gustaban Pero que tenían un defecto y es que olían mucho Yo esa información la omití en ese momento Y cuando huelo esto en mi casa Digo Que pepinazo de olor O sea, se te inundan las fosas nasales Con el olor de esto Es así es Un spray Y huele a una colonia Que yo tuve Que es de Ralph Lauren El botecito era azul Si encuentro en la colonia Os pongo foto Y es muy fuerte Así es Es que huele súper parecido a la colonia Por no decir igual Es demasiado Huele demasiado Si me pongo esto en el pelo Ya no me echo perfume Y es grande Champú en seco Cherry Revitaliza el cabello Sin resecarlo Esto Bueno, todavía no lo he usado Pero sí que hace años Tenía uno de esta marca Esto Tú tienes el pelo sucio Entonces No quieres lavártelo O no puedes O lo que sea En mi caso Yo necesito dos horas Para que el pelo se seque Entonces Si tengo que salir ya mismo de casa No puedo pararme A lavármelo Y esperar dos horas A que se seque Entonces Me doy un poquito así En la raíz Que se note más grasa Y pues Ya pareces una persona Normal Que se lava el pelo Como Dios manda A mí se me suele engrasar Bastante El flequillo Por aquí Esta zona Entonces Este champú me viene Muy bien Pero lo dicho Huele muchísimo O sea Cuando me ponga esto No voy a usar colonia Porque si no Va a ser un popurri De De fragancias Es que no Aquí te dice Cómo tienes que Usarlo Pasamos Con lo siguiente Me compré Este serum Que me hacía falta Es un serum Hidratante Probiótico Sinceramente No sé lo que es Probiótico Pero Yo lo vi En una tienda Que se llama Primaprix Ah por cierto Esto Me lo compré En una tienda Que se llama Droney Es una perfumería Pues yo necesitaba Un serum Que me hidratase Porque con el frío Se me escarcha La piel Y vi este Muy baratito No sé si Dos o tres euros Muy baratito Así que dije Pa'lante Lo he probado Tiene Una fragancia Un poco a coco Pero no es molesta Es hidratante Pero También es Como Ligerillo La verdad Que me gusta Siento que me hidrata Así que Muy bien Y he traído La caja Es de la marca Revuele Y dice Humecta Con intensidad Y tranquilidad La piel Sensible E intolerante No sé Es que no sé Lo que es Probiótico Pero digo Si lo ponía Así en grande Es porque es bueno Si alguien sabe Lo que es Probiótico Porfa Que me lo deje En comentarios Porque es que Sinceramente No sé ni lo que compro Dice que es Para piel sensible E intolerante Muy bien Me gusta mucho En el Primaprix Me lo compré ¿Qué más Tenemos Un poquito De maquillaje No Me compré Estos polvos De W7 Se llaman Pink Plur Es un polvo Suelto Rosa Ya los he usado Los he estrenado Y Me gustan Me gustan Mucho Son rositas Es un polvo Muy finito Además Es Muy barato No huele a nada También Me lo compré En el Primaprix Yo ya había probado Los polvos Rosas De Shiglam Y me gustan Muchísimos Son los que siempre Uso Y como estuve En tienda Y vi estos Que también A rosas Y los míos Del chain Se me están acabando Un poco Bueno no se me están acabando Pero tengo miedo A que se acaben Así que ya pues Aproveché Y me lo compré Dos o tres euros Me gasté Me gustan Me gustan Me gustan Muy buena compra Hecho ¿Qué más tenemos? Mi crema de siempre Me la habéis visto ya Mil veces De la marca Ciaja Es una crema Muy hidratante Muy untuosa Aquí cogí un poquito Pero Hidrata Mucho Yo la uso Para Por las noches Deja un aspecto Muy brillante A la piel Muy brillante Parece que está sudando Pero huele Súper bien Y Y me he comprado Dos botes Este Que lo abrí ayer Y otro Que está cerrado Maravilloso Y Sabéis No sé Qué idioma Es este Pero español No es inglés Tampoco En el Prima Pris Venden Productos Más baratos Normalmente Más baratos Por lo que Tengo entendido Los traen De otros Países Y Les Hacen Como una Rebajita Entonces No es tan español Pero Es la misma crema No sé Me he explicado Bastante mal Me disculpo Básicamente Tiempo Lo haré Y pues Esto No sé Qué pone aquí Pero yo he tenido Esta crema En español Y pone Crema de aceite De oliva O crema De oliva En conclusión Súper Hidratante Me estoy Dejando Una de las cosas Que más Me gustan Para el final Qué más Tenemos Por aquí Ah bueno Esto No me lo compré Yo me lo regaló Mi madre A ver Mis luces Ahí Mi madre Me regaló Un pack De contorno De ojos Y crema Para el día De la marca Eastin Digo Regaló Bueno Se lo robé Un poco Porque Le dije Que necesitaba Una crema Todavía no me había Comprado esta Y me dijo Ah pues yo tengo esto Y era Este pack Tenemos El contorno De ojos Que no tenía Que pone Ojo Ojo A las instrucciones Que pone En el tubito Modo de empleo Y precauciones Los puntos Ver Caja contenedora Bueno Ayuda a reducir Bolsas Ojeras Y líneas De expresión De la marca Eastin Ya lo he usado Es un contorno Yo que sé Guay Supongo Y mirad Porque es verde Es verde Pero luego Cuando lo extiendes Se queda Normal No es verde Huele a fresco Huele al típico Jabón De aloe vera De los hoteles Seguro que esto Tiene aloe vera Ah No pone Nada Los ingredientes Los pondré En la cajita Que he tirado Y por otro lado Esta cremita Que es para el día Es hidratante Facial De uso diario Y tiene factor De protección Si no recuerdo mal De 30 Bueno Aquí no lo pone Pero en la caja Lo ponía Y ya la he usado Dos días La estrené ayer Y me gusta Es hidratante Se siente fresquita Y es rosa Es rosa Pues esto Me lo regaló Mi madre Bueno Me voy a enseñar Unas cosas Que me compró Mi madre Con desodorante Yo siempre uso Rolón Los sprays No me gustan mucho Siento que no me duran Tanto Como estos Que son Así De De bolita De limpio Y Huele Pero Huele al típico Jabón neutro Que se supone Que no huele a nada Pero huele Pues así Perdón Huele al típico Jabón neutro Y es del Lidl De la marca Cien Que es de la marca De cosmética De Lidl Lidl Sé que Es un supermercado Alemán Que está en varios Países de Europa Pero creo que en Latinoamérica No está Fresco Horturadero 48 horas Protección Hombre Yo no sé Si dura 48 horas Porque Yo no estoy 48 horas Sin ducharme Pero La verdad Que si noto Que dura Y además Es raro El envase Es como Aplastado Así Y luego aquí La bola No sé Me parece Curioso Y supongo Que es un E-sex Porque no No pone Si es pa' Hombre O pa' Mujer Y es un olor Neutro Mira os voy a enseñar Ya lo que más me gusta Porque es que No aguanto más Estaba yo Ayer En el Primaflix Y vi Esto De Barbie Que es Una Sombra Con Purpurina Es Gliter De mariposas Azules Ah pues si Pues Si Veo una mariposa Hay que buscar La mariposa Pero es Gliter Azul De la marca Barbie Me costó Casi 3 euros O sea Bastante caro Estaba en la sección De maquillaje De niñas Pequeñas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto merece Un zoom ¿Estáis viendo eso? Vamos a ponerlo Aquí A ver Uff Que brillo Es holográfico Lo veo verde Y Lo veo más verde Que azul La verdad Y mirad La mariposa Ahí está Lo he cogido Así Sin pegamento Ni nada Y Pues bueno Algo se pega A la mano Pero Lo suyo Es Usar Un pegamento Y Ponerlo en el ojo O donde quieras Ya lo utilizaré La verdad Que Me encantó La había En varios Colores Dios mirad Ahí que bonito La había En varios colores Lo había En morado En Rosa Y Ya En morado En rosa Y en azul Y el que más me llamo Es el azul Me pareció bastante caro Pero Es que Madre mía Es que Madre mía Estoy deseando Probarlo Y el empaque La verdad que Muy guay De Barbie Pues esto es lo que más ilusión Ilusión Me hacía Dice de mariposas Yo solo he enganchado Una mariposa Seguimos Y me quedan Dos Últimas Cosas Que Son lo mismo Prácticamente Le pedí a mi madre Que me comprase Esta crema De la marca Lipicar Es una marca De farmacia Perdón Perdón De la marca La Roche Posay Me disculpáis La pronunciación La Roche Posay Ala Mi padre Tiene la piel Súper seca La piel del cuerpo Y solo con esta marca Que Lipicar No sé lo que es Pero yo llamo A esta crema Lipicar Se le puso Súper bien Y yo tengo Algunas zonas Del cuerpo Escamadas Y por más Que metaba crema No No paraban De Escamarse Y le pedí a mi madre Esta crema Y ya Tengo Bien la piel Es Loción hidratante Triple acción Anti Descamación Lo que yo decía Es cara Costó 16 euros Es para piel Muy seca Áspera Y descamada Y es Pues es muy hidratante Que Que os voy a decir Y cuando la extiendes Es Parece Bastante acuosa Vaya mejor Que voy a hacer Entre la purpurina El polvo Que he puesto antes Vaya mejor Harta Tac Bueno Esto Que se lo pedí A mi madre Y luego Ella Fue al Al Lidl Que es Donde me compró El desodorante Y vio Esta crema Y vio que también Tenía urea Al igual Que esta Que tiene urea Las dos 10% Esta cuesta 16 Esta 2 o 3 euros Y también Para pieles Muy secas Esta todavía No la he probado Porque Estoy usando La otra Así que No puedo decir Si Es igual De buena O no Huele Agradable Y a ver La otra No huele mal Pero no es un olor Que digas Uff Que bien huele Y esta me gusta Como huele Pero tiene Algo que no me No me entusiasma En cuanto al olor Al olor De esta le voy a dar Un 7 Esta le voy a dar Un 6 Ya tengo crema Ya tengo crema Por lo menos Hasta Hasta el 2027 Y bueno chicos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que Os haya gustado Espero que os gusten Este tipo de videos Si es así Comentádmelo Y Haré más Vuestros deseos Son órdenes Para mi Y nada Nos vemos En el próximo video Chao Sobre See you Gracias por ver el video.